Reacción Music, edifica tus oídos En un mismo pensar, bajo un mismo propósito Yo solo, Rubel, soy una influencia, puedo ser una influencia Pero unidos todos nosotros, somos una fuerza Saludos mi gente, un saludito especial A mi gente de Naciones Unidas, especialmente a Jerry Ortega Y toda esa familia, ese grupo que se mantiene ahí Oye, subiendo música fresca Música con contenido bien necesario Y con un propósito que, sobre todas las cosas Dios puso en el corazón de cada uno de ustedes Dice la palabra de Dios que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan en un mismo pensar Bajo un mismo propósito Yo solo, Rubel, soy una influencia Puedo ser una influencia Pero unidos todos nosotros, somos una fuerza Así que pendiente que por ahí de parte de Rubel De Lutec, de Orta García Viene música con fuerza Los bendigo mucho, especialmente a mi gente de Perú Naciones Unidas, México, Honduras, Paraguay, Uruguay Costa Rica, Nicaragua Que siempre tengo un cariño especial con mi gente de Nicaragua Venezuela, Colombia Mi gente de República Dominicana Que siempre me escriben por las redes Argentina, Uruguay, Paraguay, en fin Cuba, Inglita, Puerto Rico Y todo hispano ambiente Que vienen cosas nuevas que ya se están cocinando Los felicito, sigan hacia adelante Naciones Unidas Jerry Ortega Y a todo su grupo de emisoras de radio Rubel, los bendigo mucho